Por eso estoy con una perspectiva especial de que se va a reivindicar esta importante oficina, organismo, institución para que la República Dominicana tenga unas elecciones limpias y democráticas. ¿Qué estoy pidiendo a la CITES? ¿Es seguro que mañana arranco yo para allá? ¿Seguro? ¿O el único? No lo he enviado, pero ustedes son mayor y chismosos para eso. Gracias. 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 Gracias.